Amor Amor, no quiero que me mientas más Y dime toda la verdad Porque no aguanto más Vivir así Y viendo cada día que tu amor Está perdiendo incluso la ilusión Recuerda que bebiste cuando tú tenías sed Si se ha secado mi fuente busca otra pa' beber Igual que las palomas vuelan sin saber por qué Y no vivas fingiendo porque no tienes por qué Si se acabó lo nuestro es porque así tiene que ser Yo intentaré buscar otro camino y olvidar Que ayer te tuve entre mis brazos Hoy no sé por qué Te besan otros labios No lo quiero ver Dime mujer ¿Por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Contigo vida mía Todo lo aprendí Ahora vivo solo No sé dónde ir Pero ayer Estaba tan bonita que sentí Deseos de matarte porque vi Que ya no eras para mí Entonces tú Dijiste que te ibas no sé a qué Y vi que me mentías otra vez Llegaste tarde a casa y tú sentado en el sofá Fumando a cada instante lo cuesta por hablar Te hablé como se habla cuando se pierde al amor Y lleno de coraje herido por el dolor Te dije que te fueras porque así sería mejor Yo intentaré buscar otro camino y olvidar Que ayer te tuve entre mis brazos Hoy no sé por qué Te besan otros labios No lo quiero ver Dime mujer ¿Por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Contigo vida mía Todo lo aprendí Ahora vivo solo Ahora vivo solo No sé por qué Yo intentaré Buscar otro camino y olvidar Que ayer Que tuve entre mis brazos Hoy no sé por qué Te besan otros labios Yo no quiero Lo quiero Gracias.